¿Estáis aquí, en esta plaza de Fe Finans, celebrando la diversidad en el mes del orgullo? Bastante. Eso me pasa por dormir, con la ventana abierta y sin braguitas. Bueno, es un honor para mí ser la primera pregonera de esta Festa de la Diversidad. He pensado desde el día que me ofrecieron dar este pregón de la suerte que tengo por poder utilizar este micro y este altavoz, pero también de la enorme responsabilidad que ello supone. Dejarme que me guarde el micro, porque así puedo leer mejor. Señor, yo no he tenido una vida fácil. En el año 1985, con tan solo 16 años, mi padre me dio a elegir entre seguir en casa siendo hombre o salir de casa para poder vivir como lo que realmente era, una mujer. Me fui de casa y después de pasar un mes durmiendo en portales, comiendo de la basura, un mes, pero sí, de la basura, tuve que prostituirme para poder seguir susistiendo. Fui la primera mujer transexual más joven de la historia de Galicia que inició la transición en aquellos años. Fui detenida varias veces, con 17 años, por ser lo que era, una mujer en un cuerpo de un niño. Llevaba calabozo, donde me pegaron, me humillaron y no solo eso, en una no, en muchas ocasiones acabé en una prisión de hombres que era en la avenida de Madrid de Ligo. Recuerdo como en la calle...